Bueno amigos, pues aquí empezamos esta última etapa de la travesía de la Pirenaica y la verdad que estamos ya todos un poquito cansados, llevamos tres semanas en camino no solo cansados de camino, sino de dormir en la tienda, en la carretera, en el campo y bueno, nos empieza a pasar un poco ya factura Lo bueno de tomarnos nuestro tiempo es que hemos visto muchas cosas lo malo es que ya después de tres semanas empezamos a echar un poco de menos las comodidades del hogar así que nada, vamos a esta penúltima etapa creo, de aquí a Navarra y ya solo nos faltaría la última que sea hasta Donosti y llegar al Cantábrico así que nada, vamos a ello Empezamos el último tramo de este viaje en Xhaka aunque la zona es muy bonita, ambos estamos cansados de ver tantos lugares y tendemos a conducir más y parar menos, para llegar al final de la ruta lo antes posible Creo que los dos estamos un poco cansados de... de movernos cada día, de los caminos incluso, a ver... Tengo ganas de hacer nada en la playa por unos días Bueno, llevamos ya como mil y pico kilómetros creo Sí, más de tres semanas ¿Desde Jansa? Sí No está bien, ¿eh? Ni tan mal Casi todos por caminos Sí Bueno, doscientos más y llegamos El paisaje es muy agradable y se podía disfrutar incluso a través de la ventanilla del coche Estos densos bosques ofrecían una buena sombra el caluroso día de verano y una fresca brisa que olía a tinos y a lejano océano Esta zona, alrededor de Xhaka y al oeste de Aragón, merece más de nuestra atención y prometimos volver y explorarla más a fondo, con más tiempo y paciencia ¿No sería genial ver los Pirineos en invierno, cubiertos de nieve? ¡Gracias! 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 La verdad es que ayer nos pasamos casi todo el día en la carretera Condujimos bastante y hoy hemos llegado aquí a Irati Hemos pernoctado legalmente en este lugar secreto en la selva Irati y bueno, vamos a afrontar nuestra última etapa hasta San Sebastián aunque tenemos que hacer seguramente alguna parada porque tenemos un problema con un cable Thunderbolt y no podemos exportar el vídeo así que vamos a ver si conseguimos arreglarlo y nada, ya la siguiente parada realmente es la última y definitiva de esta aventura transpirenaica ¡Hasta ahora! Estamos en las profundidades de la selva de Irati Este bosque, localizado en un inaccesible paraje natural no disponía de acceso por carretera hasta el 1964 y aún hoy se muestra como un lugar misterioso, un santuario rodeado de leyendas locales Aquí puedes encontrar de todo, desde monumentos y edificios de interés hasta cruzarte con el mismísimo vasajo El hombre salvaje del bosque, deidal de la virgen naturaleza originario de la antigua religión vasca y navarra que protege a los pastores y sus rebaños de los lobos y tormentos El bosque es una joya natural de incalculable valor es el segundo bosque de hallas y abetos más grande de Europa Incluso con la presencia de explotación industrial en la zona es uno de los raros ejemplos donde ésta no pone en peligro la flora y la fauna y donde lo moderno y lo natural coexisten en relativa armonía Aquí hay numerosas áreas de protección pero ninguna de ellas interfiere con nuestra ruta y estamos muy agradecidos de poder disfrutar de un lugar tan salvaje mientras nos aseguramos de dejarlo como lo encontramos, si no mejor Los restos de la fábrica de armas de Urbaiceta están escondidos en el valle de Arazcoa a solo 5 kilómetros de la frontera con Francia La fábrica funcionó en los siglos XVIII y XIX y ahora se puede visitar como un museo al aire libre Un viaje industrial y arqueológico para conocer dos verdades casi olvidadas 1. Hubo una época en la que España solía tener tensas relaciones con sus vecinos y eran comunes las guerras, de esto han pasado apenas 200 años 2. Si la raza humana desapareciera mañana, la naturaleza estaría perfectamente sin nosotros y necesitaría unos pocos siglos para tragarse todo lo hecho por el ser humano sin importar cuán grande o robusta sea su construcción y se ha pend floccionando cuando te encuentran igual en pas que el abrazo plataformas... En el palo de Francia grandezas ¡Vamos! 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 Bueno, mirad lo que ha pasado. Venimos por este camino. Como veis ahí falta la cinta. Estaba quitada. Y el camino supuestamente va por aquí. ¿Veis lo que ha pasado? Ha habido un corrimiento de tierras. Seguramente por una bajada de agua. Y ahí está todo. O sea... Así que por aquí me parece a mí que no vamos a poder pasar. Por aquí no caemos. Así que aquí se acaba nuestra ruta. Estábamos ya muy cerca. Creo que unos 50 kilómetros de Donosti. Y bueno, no sé. Creo que vamos a tener que volver e ir por carretera. Y llevábamos ya aproximadamente, no sé, varios kilómetros por esta pista. Bueno, vamos a ver qué hacemos. En este punto nos vemos forzados a dejar el camino y terminar el resto de la ruta por el asfalto. Al principio nos sentimos un poco abatidos. Pero las estrechas y arregladas carreteras son un placer para la conducción. Y las verdes colinas que nos rodean compensan los caminos que perdemos. Acapamos junto a la frontera entre España y Francia, listos para cubrir el último tramo de la carretera a la mañana siguiente. ¡Vamos! Pues estamos en Francia y parece que nos hemos equivocado de pistas. Por un momento, como veis ahí en el GPS, sale un agujero negro, no tenemos cobertura. Y bueno, pues estamos aquí bajando esta trialera con bastante barro. Espero que no esté cortada y tengamos que subir por aquí. Finalmente, tras más de 1.800 kilómetros y tres semanas en ruta, llegamos al Cabo de Iyer, el final de la Transpirenaica. ¡Suscríbete al canal! Tras casi un mes de viaje, estamos aquí en Cabo de Iyer. Este es el final de la ruta de la Transpirenaica. Han sido 1.900 kilómetros y casi todos por camino, así que estamos, la verdad, bastante cansados. Lo que es bastante interesante es que, claro, se puede pasar mucho menos tiempo haciendo esto, pero incluso mucho más porque hay tantos sitios que ver y todo es muy precioso, muy bonito y hay muchas cosas en las que se puede disfrutar. Espero que os haya gustado la ruta y nos vemos en el siguiente viaje. ¡Suscríbete al canal!